Música Muy bien. ¿Cómo estás, Gustavo? Perfecto. Es un mano a mano. ¿Mano a mano? Especial. ¿Qué quedamos? ¿Que nos tuteamos o no? Sí, tuteame. Con 61 años, si no me tuteás, es un privilegio me tuteen. Además, se usa actualmente. Música 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 Gustavo, lo primero que me impresionó preparando este encuentro es enterarme que en la familia sos tranquilo y hasta que eras tímido. Sí, sobre todo en la época de niño, ¿verdad? Yo diría que es una situación ambivalente. Tenía momentos de timidez, pero también tenía momentos como los que me caracterizan ahora en la madurez, eufóricos. Hubo un periodo, sobre todo cuando niño, que fui a la escuela, primer año de escuela, que mi madre era maestra. Y no fui a la escuela de ella, fui a la escuela dominicana en Sallago, primer año. Ahí pasé mal. Ahí fue un momento de timidez. Luego mi madre advirtió esa situación y me llevó a la escuela donde ella era maestra. Y ahí cambió totalmente la situación. No obstante, tenía esa ambivalencia del comportamiento. ¿También de niño tenías momentos así histriónicos, eufóricos? Sí, sí, sí. Tú sabes que sí. Curiosamente, yo siendo muy niñito, escuchaba a Benito Nardone. A Chicotazo. Chicotazo, en sus audiciones. Que Chicotazo, después a la postre me entero, era agente de la Central de Inteligencia Americana. Y había un sauce llorón en mi casa. Y entonces, yo a veces, o en un cajoncito arriba del sauce llorón, repetía lo que podía de los discursos nada más y nada menos que de Chicotazo. Yo a los 13 años fundé un comité de bases junto a mi hermano, que era 7 años mayor, tenía 20 años, falleció con 54 años, era catedrático en la Facultad de Odontología. Y fundamos el Comité Paz para Todos, en la calle Clara y Bel, del barrio Sayao, que es donde yo nací, ¿verdad? ¿Comité bajo el paraguas Frente Amplio? Sí, sí, Frente Amplio. Éramos independientes. No estábamos alineados con ningún partido, pero allí convivíamos con socialistas, PDC, comunistas, 26 de marzo. Era, por supuesto, gente del barrio. Teníamos, más allá de la afinidad de carácter ideológica política, una relación de carácter de amistad de vecindad. ¿Pero qué pasó si con 13 años ya tenía esa vocación política? Que recién ahora, a los 61, está compitiendo en una elección presidencial. ¿En el medio la política no tuvo tan presente? En el medio la estudiamos, tuvimos incursiones en la televisión. Yo estuve en el programa Buendía Uruguay con Verónica Peinado y Patricia Murialdo. Luego estuve con Toyos en TV Libre, Toyos Investiga. Y, por supuesto, mi formación profesional de doctor en leyes y ciencias sociales. Y lo que tiene que ver con las ciencias sociales, profundizando en forma autodidáctica. Pero usted me está diciendo, perdón, tú me estás diciendo que en todo ese proceso vos ya proyectabas una carrera política. No, 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 en absoluto no. Lo que sí estaba era la preocupación por el estudio de los aspectos sustanciales de la política. No los aspectos formales, no la tribuna, no la teatralización que hace el político. El político es un gran actor político. ¿Lo que sos tú ahora? Bueno, no. Yo pienso y realizo una política diferente. Yo no soy un juntabotos. Yo no soy un demagogo. Yo no soy un mentiroso. Yo no voy a la política para formar parte de una casta privilegiada. Voy a la política, precisamente, a hacer lo que hice en la justicia. Yo soy un operador jurídico. ¿14 años en la fiscalía trabajaste? Sí, en la fiscalía entré en dictadura militar. Contame, ¿cuál era tu tarea ahí? Era funcionario administrativo grado 2, entré en 1980, grado 2 administrativo. Mi función era llevar y traer expedientes. Me dijiste entrar en la dictadura militar. Sí, entré en la dictadura militar. Que es algo que se te increpa también, ¿no? Sí, por eso lo digo abiertamente. Porque si me increpa a partir de una nota de búsqueda en la que yo dije claramente que me había puesto el Ministro de Justicia de aquella época, que era mi profesor de Derecho Penal, el doctor Fernando Vallardo Bengoa, a mi juicio el mejor profesor de Derecho Penal que haya pasado por la Universidad de la República. Autor intelectual de todas las modificaciones institucionales de la dictadura militar, los famosos actos institucionales. Respondían entre otros cerebros que pergeñaron esas modificaciones institucionales. Estaba Fernando Vallardo Bengoa, con mis terribles discrepancias de carácter ideológica que me permitía expresarlas en clase. Ya no eras tímido ahí, ya eras... No, 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 histriónico. Eras histriónico. Y en mi vida de relación, la gente me ve normalmente enojado cuando hablo de política porque las condicionantes que vive el país a nivel nacional y las condicionantes internacionales me enojan. Pero en mi vida de relación, en el club, por ejemplo, o con mis amigos o con mi barra de Parque del Plata, soy uno de los que motiva, ¿verdad? De los que lleva la voz cantante en materia de chistes. O sea, no estás todo el día enojado, gritando y denunciando. No, no, no. Y además es muy común que utilice mis propios defectos, ¿verdad? Para realizar chanzas. ¿Cuáles son tus propios defectos? Bueno, soy un individuo temperamental, soy un individuo demasiado eufórico. Puedo dar la impresión en algún momento de elementos sintomáticos como para tratarme de loco y, de hecho, muchas veces me tratan, ¿verdad? A nivel de las redes y, sobre todo, los frentes amplistas me tratan de viejo loco. Pero, vale la pena una aclaración. ¿Qué es la cordura en este momento? ¿Quiénes son los cuerdos en este momento? ¿485 homicidios en un año? ¿Violación sistemática de los derechos humanos? ¿Dependencia total y absoluta? Yo tengo 61 años. Viví otro Uruguay. Yo viví otro Uruguay. Yo llegué a morder en esa niñez un Uruguay diferente. Un Uruguay, te cuento. Llegaban los fines de año y frente a mi casa vivía Don Pedro y Doña María. Pero, sí, se llamaban Don Pedro y Doña María. Rosita, Luis, el novio de Rosita. Al lado vivía la modista, Alicia. Maspolé, del otro lado. Fidelina, del otro lado. Esa fue... ¿Y sabés qué hacíamos a fin de año? Antes de la década del 70. Nos reuníamos y pasábamos la fiesta del mediodía juntos, los vecinos. Después, en la noche, salíamos, los muchachos, a recorrer casas, a tomar, a bailar. Es decir, había un entramado social muy bien estructurado. ¿Pero vos creés que ese entramado se pierde por los políticos, por el Frente Amplio? Sí, claro. Hay una enorme responsabilidad. Y yo soy protagonista. Yo soy responsable de esa destrucción del entramado social. ¿En qué sentido? Cuando sucede la incursión de la guerrilla en el Uruguay. Los tupamaros. Los tupamaros. ¿Y cuál es tu responsabilidad ahí? ¿Estabas a favor de ellos? Bueno, había... Yo te confieso que había cierta simpatía del Frente Amplista con el movimiento armado. Claro, hay que contextualizar la situación y la edad de quien está hablando. Dejame leerte una cosa que declaraste porque tiene mucho que ver con lo que estás diciendo y me gustaría que la comentes ahora. La política, para mí, es parte fundamental de mi vida. El tema de la alternativa es prioritario. Yo quiero especificarte que soy la generación que vivió la peor frustración del siglo XX, que fue la debacle del socialismo real. Debacle política, moral, ética, económica. Para quienes durante toda niñez y juventud luchamos y albergamos la expectativa de que el socialismo real era el modelo adecuado para una mejor vida en sociedad de los seres humanos y de todos los seres, eso es muy importante. Fue una frustración enorme. 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 Pero no fue la frustración personal. Fue la frustración de la humanidad. Sin embargo, si yo entiendo bien, tú seguís operando un poco con esas categorías. Hay unos enemigos, hay un orden general mundial. Por supuesto. Pero son un poco las mismas categorías. No. ¿En qué cambió tu pensamiento? Correcto. ¿Sabés en qué cambió? En algo muy importante. Que yo tengo sospechas a esta altura del partido. Que esa dicotomía, OTAN, Pacto de Varsovia, izquierda, derecha, buenos y malos. Ahora me doy cuenta que fue una creación conspirativa de quienes siguen dominando el mundo. ¿Pero quiénes dominan el mundo? ¿Quiénes dominan el mundo? Bueno, te damos nombres. Rogel. Rockefeller. Blackfein. Goldsmith. Barbour. ¿Pero vos creés de verdad que esa gente... ¿Vos no creés de verdad? Que tienen noción de lo que pasa en Montevideo en el 2019, que acá hay un proceso eleccionario, que quién gana y quién no... No existe el Club Bilderberg. Pues capaz que existe, pero no creo que... No, capaz no. Existe. Pero una cosa es que existe y otras cosas que dominan el planeta. Que estén ahí atrás de lo que vamos a comprar hoy de noche para cenar. Y que estén ahí. No, bueno. A ver. Tampoco llevemos... No es que te digan qué vas a comer. O sí. O sí. Porque Rockefeller te hace comer... Ya entré en calor. Estoy cuando empiezo. Ya entré en calor. Pero está lindo esto. Bueno. Este... Cuando Rockefeller lleva adelante la revolución verde, con los organismos modificados genéticamente, te está imponiendo que consumas porquería. Ahora... Vos ya no consumís elementos orgánicos. Consumo. Dice ahí... Por lo menos creo, porque confío que cuando voy al súper y dice estas papas son orgánicas, estas zanahorias son orgánicas, aquellas no, estos tomates y aquellas no, me están diciendo la verdad. Y que si como los orgánicos, como unos y si no son los orgánicos, son otros. Correcto. Estás comiendo, muy bien, por otra parte, lo que va quedando de resistencia a la revolución verde de Rockefeller. Y que luchan por subsistir. Yo te digo porque mi hija es vegana, cultiva orgánicamente su propia huerta, ¿verdad? Mi nietito Benicio es vegano, pero sabemos que es una suerte de trinchera de resistencia ante este poder de las corporaciones. Pero te quiero decir algo. Pará, yo también. Pero antes de seguir en la política, ¿qué dicen tus dos hijos, tus tres nietos? Bien. De este abuelo que aparece... Bueno, tengo un nieto frenteamplista. Ah, tengo un nieto frenteamplista. ¿El mayor? No, no, él que vive conmigo no. No, el hijo de Richard y de Natalia. ¿Y qué dice el hijo de Richard? Que su abuelo dice fraude amplio, fraude amplio. Te cuento porque no tiene desperdicio. Es chiquito, tiene dos años y medio. Y la abuela materna, la abuela materna es frenteamplista. Nos llevamos muy bien, la aprecio mucho, pero es frenteamplista a rabiar. Y entonces, el día de las elecciones internas, se ve que Mateo estuvo con la abuela materna y se ve que felicitaban y había algarabía por el triunfo de Martínez. En las noches, cuando se están dando los resultados, Richard lleva, junto con Natalia, a la sede del PBA, a Mateo. Y ahí teníamos un televisor grande. Y aparece Martínez. Y Mateo, viva, viva. ¿Y qué hizo el abuelo? No, me reí. Y le dije a Natalia, le digo, pero me trajiste un frenteamplista. Le digo, pará. Divino el gurilo, adorable, ¿no? ¿Qué dicen? Bueno, es un nieto muy chico, pero ¿tenés un nieto mayor? Tengo el nieto mayor. El nieto mayor me acompaña, pero no está muy dedicado a la política. Está en la etapa de la adolescencia. ¿Y tus hijos? No, me acompañan. ¿Te acompañan? Sí, sí, Richard y Nicole. ¿Pero te dicen, papá, qué bien estuviste hoy, así gritando? Bueno, a veces qué bien estuviste hoy, o a veces qué mal estuviste, o esto no me gusta. ¿Qué no les gusta por esto? Bueno, por ejemplo, ellos discrepan mi posición con respecto a la ideología de género. Sobre todo Nicole, con respecto a algunos aspectos de la ideología de género. Soy absolutamente franco. Sí, ¿cuáles son? Bueno, es un tema delicado. La ideología de género es la sustitución que ha encontrado el marxismo-leninismo para reeditar una forma de atomizar y tener a las mayorías peleadas, divididas, con enconos. ¿No crees más en la espontaneidad humana que el movimiento LGTB surgió porque cuatro o cinco...? No. Para vos está todo planificado. Todo planificado. Es más, fui a uno de los laboratorios más importantes de planificación. ¿Qué cuál es? El Tavistock de Inglaterra. El Instituto Tavistock de Inglaterra. Es un instituto que se encarga, es el que lleva adelante, por ejemplo, el Plan Saibal, el OLPC. ¿Vos crees que la pantallita es para que el nene aprenda libremente? No, no. La pantallita es el terminal de una computadora central que gobernará tarde o temprano la humanidad. Pero vos me estás... Vos me estás cachando, mi patallita. No, no. ¿Cómo fuiste a Inglaterra? ¿Cómo llegaste a ese lugar? ¿Cómo te dejaron entrar? ¿Dónde viste esa computadora central que conecta con todas las aibalitas de Uruguay? Bueno, primero no tiene por qué ser tan tangible la cosa. Pero, sin embargo, está explicitada. Me dijiste... Yo fui, claro, fui. Este núcleo que tanto invierte en un banco como invierte en una industria celulosa. Estos individuos tienen que dominar a 7.000 millones de habitantes. Ellos son el 1% y tienen que dominar al 99%. Tienen que lograr, además, una dominación consentida. Porque las armas es el último recurso. Para lograr esa dominación consentida, tienen que gravitar. ¿Gravitar en qué? En el cerebro. La guerra de última generación es en el cerebro. ¿Te das cuenta? Entonces, tienen que tener elementos, grandes medios de comunicación. Cine, televisión, diarios, radios, academias, universidades. Porque tienen que dar un discurso. Tienen que convencer. Por eso elegiste este objeto. Clepto Corporato Crash. Te lo voy a dar y contame un poco la historia de esta taza que es el objeto seleccionado por ti. Clepto es ladrón. Corporato hace referencia a la estructura jurídico-económica, las corporaciones. Cracia es poder. Poder de las corporaciones ladronas. Poder de los delincuentes multimillonarios. Que no la cuentan, la pesan. Que son los que bancan a los títeres, a los funcionales. ¿Quiénes son los funcionales? Las garrapatas. Los políticos. Tengo otra cita. ¿Tú sos político? A ver. 3.075 votos. Ni plata para las listas. Soy político. Dejame hacerte este razonamiento. Pero no voy a ser garrapata. Supongamos que tenés razón. Supongamos. Que todo lo que acabas de decir es tal cual tú lo decís. También sabrás que tú no vas a cambiar nada de eso. Tal vez no cambie nada. Pero... ¿Preferís ser cómplice? No te estoy acusando de complicidad. Pero yo, con esta visualización, con esta cosmovisión, prefiero no ser cómplice. Pero si preferís no ser cómplice, más que jactarte de que no tenés plata para las listas, que son 3.000 votos, podrías hacer, realmente, la idea de generar un movimiento electoral un poco más interesante. Porque si vos te votaran 200.000 y tenés cuatro senadores y empezás a tener una estructura de poder micro acá en Uruguay, porque vos tenés esta visión mundial, pero bueno, quizás algunas cosas las podés cambiar. Sí. Mientras tú sigas más en una cosa más... No me importan los votos. No me importa lo electoral. Es como un juego contradictorio, ¿no? Es el juego de la lealtad y la verdad. Es no ser más de lo mismo. Es no mentirle a la gente. Cuando la gente te pregunta el programa y sale Daniel Martínez y sale de la calle y sale Talvi a hablar del programa y que van a hacer esto y van a hacer lo otro. Muchachos, no le mientan al pueblo. Si ustedes saben que las tres diosas del mercado Standard & Poor's, Fisch y Moody's, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, van a venir aquí y le van a decir qué es lo que tienen que hacer. Y si a ti te preguntan cuál es tu programa, si llegaras, porque bueno, hay un... Salle presidente. Lo primero que tenemos que hacer es resistir en la medida de lo posible. Es tratar de no entregarte. Tratar de no bajarte las prendas íntimas tan rápido como se la bajan nuestros políticos. como se la bajó, por ejemplo, el partido Frente Amplio, el gobierno, Tabaré Vázquez y la calle frente a Holfo Alros. Ese bochorno, ese contrato coimero, genocida de Roe UPM. Ahora, ¿a ti te parece que la manera de luchar contra eso, de vuelta, supongamos que tenés razón, es ponerte frente a la casa de gobierno con un féretro? El féretro vino después, no tenía nada que ver conmigo, pero bienvenido Huguito con su forma muy particular. Con Hugo que se pone adentro del caja. Sí, sí, sí. ¿Pero qué logré? ¿Qué lograste? ¿Dónde hizo el acto el presidente? ¿Quién estaba con Artigas? Con Artigas estaba yo. Ah, pero llegó UPM. Sí, correcto. Llegó UPM, con la complicidad de las garrapatas. Pero no la mía, con la oposición nuestra. Pero Gustavo, trabajaste 14 años en fiscalía, sos abogado, conoces las leyes y todas tus denuncias quedan en la nada. No, seas malo. No te permito que seas... Me destrate de esa manera. No, pero en serio... Pluna. 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 Los estigmatizó. Quedaron como delincuentes. Pero tenés más de 15. Estás lleno de denuncias. Despacito por las piedras. 2007 denuncié. Cinco años más tarde vino el Partido Nacional. Todo un partido político. Pero de vuelta, entonces... No fue por la tuya, fue por lo que hizo el Partido Nacional cinco años después. Comenzó con la mía. Pero... Bajé... Bajé un vicepresidente de la República. Hice caer un vicepresidente de la República. Yo. Yo. Queda feo, viste, en cámara que uno diga... Yo. Pero es que no te lo crees ni vos, Gustavo, que hiciste. ¿Cómo? No, fue la... ¿El qué fue? El sistema político y también el Frente Amplio. Perdón. El sistema político no cuestionó el título. El sistema político fue cómplice del título. El que llevó a la justicia el tema del título fue el doctor Salle. Y allí quedó plasmada, sin ningún tipo de posibilidad de refutación, que había mentido. Y a partir de ese momento comienza la caída, despacito, de Sendik, a quien después quisimos mantener en la vicepresidencia de la República. ¿Cómo quisimos mantener? Quisimos mantener, por supuesto. Después yo me reuní con Sendik, con los abogados de Sendik, para mantenerlo en la vicepresidencia de la República. Pero no me está diciendo que lo denunciás y lo quisiste mantener. Sí, y me recibió. Y en una mesa redonda como esta, tuvimos una conversación muy afable con él. Y aceptó la estrategia mía y comenzó a ejecutar la estrategia mía. Y después sobrevino la amenaza. Pará. ¿Cuál era la estrategia tuya? La estrategia nuestra era mantenerlo en la vicepresidencia de la República. ¿Para qué? Y porque era un contenedor cargado de piedras para el Frente Amplio, lo hundía el Frente Amplio. ¿Qué hizo Vázquez? Primero trató de salvarlo. Y nos acusó a vos y a todo el pueblo uruguayo de hacerle el bullying más fenomenal de la historia. Esas fueron las palabras de Tabaré Vázquez. Ahí trataron de arroparlo, de mantenerlo, de que no cayera. Cuando sigue la caída de Sendik, porque era muy difícil tapar todas las macanas que le había mandado este muchacho, cambia la situación. La estrategia del Frente Amplio es decir, nosotros somos todos buenos. Y quedaba Sendik. Vamos a usarlo como chivo expiatorio. Ahí llamo. Nacho, quiero una reunión con Sendik. No lo pueden sacar. Tiene las herramientas jurídicas para mantenerse en la vicepresidencia de la República. ¿Por qué? Para que éstos no hicieran lo que hicieron. ¿Qué que hicieron? Chivo expiatorio. El único corrupto es éste. Gustavo, por favor, respira hondo antes de contestarme. Sí, sí, dale. ¿Vos crees que el Frente Amplio con todos los errores, los partidos fundacionales con todos los errores, no son asociaciones? Me encanta tener un defensor del Frente Amplio en Frente. No es del Frente Amplio, es del sistema. No son asociaciones para delinquir. ¿Tendrán corruptos como tiene el ámbito de la salud, el fruto de la empresa del arte? No, no, no. Yo soy penalista. Yo sé cuando hay un designio criminal preordenado para cometer delitos. ¿Qué te pasa cuando te encontrás con políticos? En eventos, nada, te saludan. Ningún problema. Es que yo tengo las pruebas. ¿Pero vos crees que te toman en serio? Les conviene descalificarme, porque en una conversación en serio como esta que estamos teniendo, yo te mato a pruebas. Yo te mato a pruebas. Yo te hablo, por ejemplo, de Fripur y te hablo cómo Alberto Fernández confesó que se le dio préstamos en forma absolutamente prebendarias. Eh, tú... ¿Escuchaste lo que te dice? Sí, lo escuché, pero no voy a entrar. Nacés siendo... Pero no querés entrar en cosas que le dan seriedad a mi discurso. Yo estoy saliendo para un programa y estoy con una posición que vos la estás, de alguna manera, estigmatizando y cuando yo te quiero llevar al tema probatorio, al tema científico, penal, me salís para otro lado y yo corro el riesgo en este encuentro de, frente a tu posición, quedar como el loco que no tiene pruebas. No, yo tengo pruebas. Yo tengo declaraciones de individuos que te dicen que en Tilux se hizo con dinero del Banco República prestado ilegítimamente. Gustavo, tú, antes de empezar, me decías que sabés que quedás como el loco. No es por las preguntas que yo te hago, es porque, a veces, es la manera de probar. Te lo dice tu familia, ¿no? Te pones un poco histriónico. La verdad es que por eso... No, no es problema ese. El problema es el fondo del asunto, no la forma. El fondo del asunto. Pues yo te podría hablar muy pausado. No te voy a hablar así. No te voy a hablar así. Despacito, pausado y decirte la misma... Pero no es mi ADN. También reconoceme que en todas esas cosas que pasan, tu estrategia no es tan efectiva de tantas denuncias y tantas cosas. Hoy me llamó la radio Tacuarembó en la cual yo había hablado del narcoestado del Uruguay. Narcoestado del Uruguay. Esto es un narcoestado. Entonces me llama Marcos Pereira a decirme, doctor, tenía razón. ¿Y cómo no voy a tener razón? ¿Vos te enteraste que hay puertos privados que no tienen control alguno? Voy a este tema. ¿Vos te enteraste que hubo un turco que se paseaba en una Ferrari blanca por Malvin Norte que lavó ocho palos verdes, ocho millones de dólares, que no estuvo un minuto preso? Ocho palos verdes de lavado de activos. Y como lo digo siempre, yo tuve un policía que por cuatro chuletas, tres chuletas de aguja de segunda, cuatro meses y medio preso. Tenemos una justicia discriminadora. ¿Vos te enteraste que Mujica, el guerrillero que formó parte de una organización que mató a Pascasio Baez, que le encajó pentotal hasta matarlo, nos bancarizó a Prepo? ¿Vale decir, obliga a que todo tu dinero y mi dinero pase primero por los lavadores que son los bancos? Claro, ese discurso vos no lo vas a encontrar aquí con un talvi, que es un Merrill Lynch, formado en Merrill Lynch, en las instituciones financieras. No lo vas a encontrar en un cuquito de la calle, que está vinculado a la forestación, que quiere el contrato ROW-UPM, que tiene a Vidalín, cometiendo ilegalidades para que se instale UPM. Eso se llama cleptocorporatocracia. ¿Vos crees que ninguno de ellos, nombraste a esos dos, tiene una intención de mejorar la vida de la gente? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ellos responden al gran capital internacional. ¿Y tú a quién respondes? Al pueblo. Yo soy pueblo. ¿Pero te parece que respondes al pueblo? Yo soy pueblo, pero por supuesto. ¿A vos te parece? ¿Vos tenés hijos? Sí, dos. ¿Vos sabés qué país le estás dejando vos? ¿Vos sabés cómo está el Río Negro hoy? ¿Vos fuiste a Aguas Corrientes para ver cómo está? Andá un fin de semana con tus nenes a Aguas Corrientes y trata de que entren al río Santa Lucía. Tienen una capa de 5 metros de barros tóxicos con carteles que dice que es altamente peligroso porque es como arena movediza. Totalmente contaminado. El Río Negro totalmente contaminado. Un reservorio de agua dulce. Tus hijos en el futuro, igual que mis nietos, por eso yo estoy jugado en la forma que estoy jugado y ojalá tú me acompañaras en esta empresa, van a tomar agua podrida. Tal vez los tuyos y los míos no, porque tengamos recursos económicos como para pagarles un bidón de agua. Los que llegan a presidencia de la República. Tengo las fotos. No toma agua de grifo Tabaré Vázquez. Llegan los bidones. Como llegan a todas las oficinas públicas. ¿A vos te parece que ese es el Uruguay que le vamos a dejar? El Uruguay contaminado por los agrotóxicos de Rockefeller o por las pasteras de Walross. Contra eso estoy luchando yo. Gustavo, ¿qué pasó cuando murió tu mamá? Que hay una decisión... Muy bueno. Muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta. Murió hace poco. ¿Sabés por qué me causa gracia? No sé por supuesto que no el fallecimiento de mamá, sino cuando me dijiste, bueno, vamos a tener una conversación distendida sobre aspecto filosófico. Pero está muy lindo esto. Está muy lindo. Cuando falleció mamá. Primero que nada te quiero decir que yo era un... Soy un individuo muy familiar, pero un amor muy especial por mi madre. Además que hizo el destino que falleciera primero mi hermano, que fue un sacudón brutal porque era el referente mío, el que abría las... Porque tu papá murió. Papá murió entre mi hermano Carlos, que murió en 2005, y papá murió en el 2013. Quedabas tú y tu mamá. Mamá envejeciendo, muere con 91 años. Y cuando la estamos sepultando en Mater Terra, ahí te pasa rápidamente toda tu existencia. Y tomás conciencia de lo efímero, de lo circunstancial. Y digo, yo estoy en esta lucha y no estoy haciendo todo lo que puedo hacer. Tengo que hacer más. Necesito una caja de resonancia mayor para llevar mi discurso. Me voy a tirar a la presidencia de la República. ¿Se te ocurrió en el funeral de tu mamá? Cuando está bajando el cajón, para ser más preciso. Así, está igual. Cuando está bajando el cajón... ¿Pero por qué uniste la muerte de tu mamá con...? Por la conciencia de la transitoriedad, de lo efímero. Como que querías dejar un mensaje que... Sí, porque estoy cerca de la muerte. Yo ya la estoy viendo ahí. Pese a que hay una mayor expectativa de vida. Pero bueno, ya cuando tenés 61 años... Pero además te sentís del otro lado del puente. Porque tenés a tu hija, ya mayor, profesional. En todo caso, lo que te aferra más es tus nietitos. Sobre todo uno que vive conmigo, que es Bruno, y que tengo el deber de seguir apoyándolo, ¿verdad? ¿Cómo te gustaría morir? Y un ataque al corazón. Fulminante. ¡Pum! Sin sufrir. ¿Te parece que pasa algo? No quiero cáncer. No quiero cáncer. Le tengo pavor al cáncer. No sé si espero llegar a la degradación a la que llegó mi hermano. Y él era consciente de ese proceso en el que estaba irremediablemente inmerso. Porque hizo una consulta a Houston por su cáncer y le dijeron que era irreversible y que le quedaba poco tiempo. Entonces, fue muy lamentable. Es más, cuando yo digo es más es porque se viene algo bastante terrible. Soy partidario de la ley de eutanasia, del buen morir. Es más, en determinadas circunstancias pienso, mis amigos saben que pienso así, que no tendría inconveniente en solicitar eso. Cuando Alba, tu esposa, te dice que bajes un poco la pelota, que incluso le da miedo que recibas amenazas, hasta tu integridad física. ¿Qué le contestas? Bueno, te tengo que confesar que Alba ha experimentado una transformación. Porque te voy a contar una intimidad. A los amigos le voy a contar una intimidad. Que va a dejar de ser una intimidad. Cuando decido meterme en política y ella escucha la llamada telefónica que le hago yo a Viana, Alba me espera en el living de Parque del Plata, frente a la estufa, y me dice yo no quiero saber de nada que te metas en política. Vas a tener que optar. Duro. Sí, años de casados. Sí, sí. Nos conocimos en el 80. En Parque del Plata. En Parque del Plata jugando al voleibol. Y entonces le digo, no, no, dice, esto es serio. Porque esto va a afectar toda la vida de la familia de una forma increíble que yo no quiero. Porque era una persona de bajo perfil. No le gusta la publicidad. Es más, los muchachos de la barra de Parque del Plata la embroma, ¿no? Cuando llega primera dama. Le enfurece. Ahora sigue la broma. Pero de a poquito empezó a enroscarse, ¿viste? Y empezó a controlar la prensa, las redes, los whatsapp. Y empezó, che, mirá que está pasando esto. Mirá que no, yo no estoy de acuerdo con esto. Cuídate de este discurso. Este discurso te aleja gente. Sé más tolerante. Este... Y hoy por hoy es una compañera en el tema político. Lo fue a lo largo de la vida, en todas las circunstancias de nuestra existencia. Pero en el tema político, que había marcado esa distancia inicial, experimentó este cambio. Y hoy es una compañera de fierro. Pero entonces, ¿qué le contestaste al Parque del Plata? O yo... No, que iba a seguir en política. Porque yo sabía que era... Le pediste un tiempo de prueba. No, yo sabía que era más bien una cuestión intimidatoria, pero que, en definitiva, vamos a morir juntos. ¿Cómo se hace para mantener una relación de matrimonio tantos años? Bueno, a ver, no es novedad. Lo primero que tiene que haber está en la tapa del libro, y no es que me la esté tirando de sentimentaloide. Amor. Vos tenés que querer a la persona, ¿verdad? Y ella te tiene que querer a vos. Y después una capacidad, una capacidad de tolerancia, ¿verdad? Una capacidad de adaptación, empezar a aceptar a la persona con los defectos que tiene. Y vaya que ella tuvo que aceptar muchos defectos míos, pero ella también tiene los suyos. Es una persona geniosa. Tuvimos momentos difíciles en el matrimonio, pero creo que ese basamento, esos cimientos afectivos, emocionales, amorosos, por decirlo en forma poética, fueron los que mantuvieron la estructura de la familia, ¿verdad? Y es muy importante la estructura de la familia, es muy importante la formación de los hijos en un ambiente bien estructurado. ¿Les gusta viajar mucho? Sí, mucho. Sí, sí, mucho, sí. Ahora, yo me imagino, ¿no? Viajás a aeropuertos, aviones, tarjetas de crédito, tendrás una o dos, tenés dos autos. Siempre confesé que soy un burgués, ¿eh? Si vas por ese lado, confesé que soy un burgués. No sé si utilizaría el término burgués. No siento culpa. Pero sí, es como un poco contradictorio. Bueno, primero, no existe posibilidad, salvo que te aísles en alguna comunidad o en alguna isla, estar fuera del sistema. Uno te escucha y es como que se entiende muy bien, pero que tu partido sea el verde animalista no es un discurso tan ecológico. Es verdad que está la sustentabilidad de la tierra por atrás, pero estás mucho más concentrado en las denuncias de corrupción, en los ámbitos políticos, financieros, que en el medio ambiente. ¿Por qué decidís estar en el partido verde ambientalista y no fundar otro? El otro día armé una picada en casa estufaleña, quesito parrillero, salchichita, un whisky, un buen whisky. Y estaba. O Enir Sartú, Eduardo Luz, Enrique Viana, Eduardo Veña y yo. Todos luchando contra UPM, ¿verdad? Y el tema era UPM. El ecologista, el ambientalista, se focaliza en el tema medio ambiente. Nosotros, por deformación profesional, y en eso coincidíamos los cinco, nos concentramos en el tema legal. ¿Por qué? Porque el tema legal es el que viabiliza la destrucción del medio ambiente. Entonces, el buen ambientalista comienza por la preocupación legal, comienza por decir, estas leyes, esta constitución, si la defendemos, tiene los elementos para evitar, prohibir, eliminar esta destrucción. Y yo tengo en la constitución de la república, lo que pasa es que el presidente de la república se pasa a la constitución por allá donde vos te imaginás, y yo también. Porque tenemos el artículo 47, que le impediría, entre otros artículos, llevar adelante este contrato, entre otros muchos artículos. Y paradójicamente, quien llevó adelante la campaña para la incorporación del artículo 47 en la constitución, fue Tabaré Vázquez en campaña electoral del 2004. Vale decir, utilizó el tema del agua, utilizó el tema del medio ambiente, emitió aquel discurso de mina de corrales en que advertía la traslocación de las industrias contaminantes de los países industrializados a los países periféricos, en una suerte de chantaje, y cuando llegó al poder, nos vendió, nos traicionó. ¿Te das cuenta? Gustavo, ¿qué cambiarías de la idiosincrasia de los uruguayos? Mirá, yo haría hincapié fundamentalmente en muchos aspectos, pero tratar de luchar contra este concepto que procede la cleptocorporatocracia que es el internacionalismo. Es decir, que los organismos internacionales estén por encima de la constitución de la república. Yo volvería a un concepto de soberanía, a un concepto nacionalista, a un concepto de patria, porque la cleptocorporatocracia quiere destruir el Estado-nación. ¿Por qué crees que la gente cree menos en la política? Y porque de a poquito se está dando cuenta que son un conjunto de garrapatas. ¿Y hasta qué punto tu actuación política ayuda? Ah, mucho. Disculpame que te voy a resultar, señores, les voy a resultar petulante. Yo creo que el discurso nuestro está incidiendo mucho en un determinado segmento de la población. Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que estamos haciendo docencia. Más que política, estamos haciendo docencia. Y estoy tratando de decirle al pueblo uruguayo, un individuo sencillo, sin plata, y diciendo la verdad, y no siendo un juntavoto, y no siendo un demagogo, puede hacer política. Eso sí, precisa mucho de la gente. Precisa que la gente lo arrope. Precisa que el honesto, que el sincero, que el que quiere un cambio real, lo arrope. Yo jamás le voy a plantear, soy la panacea, soy la solución. Te estoy planteando aquí y ahora, voy a estar condicionado, voy a estar presionado, voy a estar chantajeado por la cleptocorporatocracia. Pero necesito a mi pueblo unido para tratar de resistir, en la medida de lo posible, ese tipo de presiones y de chantaje. ¿Qué es lo más difícil de la política? Decir la verdad. ¿Crees en Dios? No, soy ateo. Profundamente ateo. ¿Cómo definirías tu liderazgo, tu tipo de liderar el Partido Verde Animalista? Bueno, se da una relación un poco especial en el Partido. Yo he dejado toda la parte organizativa a los fundadores del Partido. Y yo me he dedicado fundamentalmente al tema de la manifestación, exteriorización de las concepciones que tengo personalmente y armonizo con concepciones que vienen del Partido. Por ejemplo, la beta animalista se me reprocha por parte del Partido que no está debidamente explicitada, que no está debidamente propagandeada, que no está debidamente atendida por mí. Y yo tengo que confesar que es así. Es verdad. Vamos a las redes. Vamos a las redes. ¿Dónde tenemos? Sí, yo quiero agua, por favor. Retocamos. 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 Mi celular es... y dejás tu teléfono en el primer tweet. A partir de hoy me integro a la red Twitter. Vivo y trabajo en Montevideo. ¿Eras consciente de que dejar tu número podía significar que te empezara a llamar todo el mundo? Sí, pero además no te olvides que dejar el número siendo penalista, siendo abogado, también es una forma de abrir la posibilidad del mercado de trabajo. ¿Y te llamó gente? Me llama gente, pero la gente que llama por las redes no es la gente, digamos, de los casos redituables. Te llamas bien la gente que te pide ayuda. Durante ocho años, tu único uso de redes sociales fue Twitter. Recién este año abrís Facebook e Instagram. ¿Por qué? Bueno, esto es una historia divertida, bastante íntima. Yo había abierto Facebook antes y tuve una cantidad de pedidos de amistad, ¿viste? Y llegaban las fotos. Y cuando abrió el Facebook mi señora, dije, no, cerrálo. ¿Cuándo fue eso? Fue, yo no sé cuánto, hace como dos años atrás, ¿viste? Pero eran todas unas fotos maravillosas, ¿viste? Cerrá eso. ¿Lo cerrás y qué pasó entonces? Bueno, no, lo cerré. ¿Lo abrió tu señora? No, 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 y no me... Y está, y seguí con Twitter, que no te mandan fotos. Y cuando me meto en la campaña política le digo, no, no, pero yo necesito un Facebook para la campaña política. Y está monitoreado. ¿Por Estados Unidos o por...? Por mi señora, que tiene un sistema de inteligencia mejor que el de la CIA. Bueno, vamos a tus números en redes, entonces. En Facebook pasaste los 2.000 seguidores, tenés 4.993 amistades. Amistades, ¿sabés qué? No, los que me deja Facebook. Los que me deja Facebook. Tendría mucho más, debo tener... Podría llegar, le doy cuenta que en Twitter tengo 40 y 30, causo gracia, ¿no? 43.500 tengo. Hay de todo. Tengo una cantidad de árabes. Sí, una cantidad de árabes. Pará, déjame, este... En Instagram, pocos, un poco más de mil. Porque no le doy mucho, no lo sé manejar bien al Instagram. Contame, ¿cómo es tu rutina, Gustavo? ¿Te despertás? Siete menos cuarto suena el despertador. Bien, y ahí, cuando agarrás el teléfono, ¿ya entras a Twitter? Sí, tomo el teléfono y voy al baño a preparar el baño, prender la estufa, y ahí comienzo a revisar diarios. Y ya sale algún Twitter fuerte, narcoestado, Uruguay un narcoestado. ¿Cuántos mensajes de WhatsApp tenés en promedio cuando te despertás? No, mucho, pero a WhatsApp yo no le puedo dar mucho corte. Porque WhatsApp, inclusive, vos sabés que el WhatsApp tiene una deformación brutal. Te comienzan a consultar casos profesionales por WhatsApp. Te empiezan a contar la historia que eventualmente piden que vos la resuelvas profesionalmente. O sea, un audio de cinco minutos. O un audio, sí, sí, te digo la verdad. Considero que plantear un caso judicial a un abogado por intermedio en un WhatsApp es una falta de respeto. Bien, y el Twitter ya, después de mirar los portales periodísticos... Twitter. Twitter. Y ya tuiteás algo. Sí, sí. ¿Vos tenés, te sentís en la obligación de todas las mañanas? Lo que pasa es que yo compulso el mercado, digamos así, utilizando la mercadotecnia de la cleptocorporatocracia. Entonces, jueces, fiscales, abogados, de repente dicen ¡Oh, qué bombazo tiraste hoy de mañana! ¡Qué imponente! Y eso empieza a reiterarse. Entonces decís, como que hay una expectativa en determinado sector que está esperando que vos digas ahí. Gustavo, voy a lo que dice el estudio que hicimos de tus redes. Tenés un alto nivel de interacción con los usuarios. O sea, sos muy activo. Sí, te contesto. Hay un uso de confrontación. No le revisas esa confrontación, ya sea con políticos o usuarios anónimos. Sí, usuarios, cualquiera. Anónimos, inclusive. Extremadamente crítico con el gobierno actual y con sus jerarcas. Y con frecuencia realizás en vivo transmisiones a través de Facebook. De Facebook, sí. Ahora está muy común, sí. El tuit que tuvo más me gusta en lo que va de este año es el del 25 de junio de 2019. Que decís, no, esto no es un debate. Esto es simplemente que cada uno lea su discurso. Sí, por la payasada. En el marco de los debates por las internas. No, es la más, no es la denuncia más importante que he hecho. Lo más riesgoso es decir que el gobierno es una asociación para delinquir. Me parece, ¿no? Igual eso es lo que te decía hace un rato, Gustavo. Son mucho más importantes, pero es como que no generan esa interacción de... Como si no fuesen tomados tan en serio. Capaz que los creen, pero como que no tienen el cauce político. Sí, cuando se va moravito por la puerta grande o salen 600 kilos de cocaína por un aeropuerto, la gente empieza a estar cabos, ¿no? ¿Y hay algún momento que apagás un poco esta cuestión de denuncia? Sí, que estás más tranquilo, que... Vos sabés que en este momento no. En este momento estoy muy, muy enchufado en todo esto. Bueno, bueno, fuera. Estoy en plena campaña electoral. Estoy convocado por los medios. Entonces, vos estás muy metido en el tema, muy estresado, muy interiorizado y muy alerta. Porque, claro, mi discurso es un discurso de guerra. ¿Qué escuchás de música? Escucho de todo. Te puedo escuchar música clásica, los tenores, Gilda, la canción que me caracteriza, la cortina de mi programa, el Poder Real, que es orejano. Tango, soy gardelófilo. Tango, este... De todo. ¿A quién seguís y a quién no? Seguís a La Calle Pou y La Calle Pou te sigue. En Twitter seguís a Manini Ríos y Manini Ríos te sigue. Seguís a Rafael Fernández, del Partido de los Trabajadores. Como amigo Rafael. Y él también te sigue. Macanudo, Rafael. Pero no seguís ni a Daniel Martínez, ni a Edgardo Novik, ni a Mesto Talvi, ni a Pablo Mieres, ni a Gonzalo Abella, ni a Daniel Goleman. Es una decisión explícita, no seguís. Yo sigo el que me sigue. Así de fácil. Ah, primero te tienen que seguir. Yo sigo el que me sigue. Sí, señor. ¿Y no te parece que sería, ya que decís que estás tan obsesionado con Twitter, que sería una buena estrategia también seguirlos a ellos? Tal vez que sí, pero viste que a veces, no sé. Sí, sí. En Instagram ninguno te sigue y no seguís a ninguno. Pero, vuelvo a Twitter, interactuás mucho con otros candidatos. En este caso, el 3 de julio interactuaste con Talvi. No sé si te acordás. No, lo desafío a debatir. Porque Talvi salió a quejarse. Mirá lo que hizo Talvi. Se quejó porque el debate lo habían dividido y que lo ninguneaban a él, ¿verdad? Entonces, cuando se quejó por eso, agarré y le digo, bueno, debatí conmigo. O seguís la misma lógica. Algo así le puse. Y por supuesto que ni me contestó, ¿no? Que no hay problema, ni me va, ni me viene. Ernesto, esto es simple. En la cantina del Náutico, en la Plaza Independencia o en un canal de televisión, vamos a debatir. No para ganar, sino para explicitar nuestros enfoques. Que obviamente son antagónicos en lo estructural. Tú con Andrade no tuviste diferencias modélicas. No tuvo diferencias modélicas, por supuesto, comparten el modelo. Y le pongo la cantina del Twitter porque él va a la cantina del Náutico porque le dije, nada. Y yo juego al fútbol, pero en la noche, ¿no? Pero vos creés, efectivamente, que Andrade, Partido Comunista, y Talvi, del vallismo, del Partido Colorado, tienen la misma estructura. Sí, absolutamente. Los dos, a ver. Ahora, el modelo del país lo fija el contrato ROW-UPM. Andrade quiere ROW-UPM, Talvi quiere ROW-UPM. Santas Pascuas. Sigo con las interacciones con otros candidatos. Después de que el observador informó que la calle POU fue más moderado ante la confirmación de la segunda planta de UPM, usted escribió en Twitter el 24 de julio. El tiempo y el propio la calle me da la razón. Mintió, engañó en campaña electoral, sabía que el contrato no se podía modificar. Gran mentiroso. POU moderó su discurso ante confirmación de segunda planta. Sí. Sí, yo estoy profundamente molesto con el Partido Nacional y hoy, por supuesto, con el líder del Partido Nacional, con el candidato a la presidencia de la República. Él es abogado. Él sabe perfectamente bien lo que es un contrato de inversión. Él sabe perfectamente bien que una vez que se firma un contrato de inversión no se puede modificar. No se puede modificar porque la modificación implica un incumplimiento. El incumplimiento implica ir a un arbitraje en el CIADI, un tribunal arbitral del Banco Mundial, que se caracteriza por tener un 99% de sentencias a favor de las corporaciones, que la reclamación implica no solamente los daños y perjuicios, sino el lucro cesante, es decir, lo que dejó de ganar la empresa en un contrato a 50 años como esto. Es decir, nos come el país. Está. Déjame leerte el tercero porque leí el detalle de la calle Pou, voy con el de Martínez, del 28 de marzo. Este entreguista de la patria de los banqueros, ahora haciendo campaña, se viste de antibanquero. No tiene vergüenza, Daniel Martínez. El shock de austeridad es parte del asunto y yo lo hice en la práctica, dice él y usted lo cita. Entonces, este entreguista de la patria, este gran mentiroso, este hombre de Merrill Lynch, ¿cómo podés dialogar? ¿Cómo podés? Porque tenés que dialogar con él. No, no dialogar. Pero tenés, porque de ellos tres está el próximo presidente, hay que generar... Yo no dialogo con Tabaré Vázquez. Pero ¿no creés que ayudaría a llevar adelante parte de tu discurso, parte de tus ideas, que no sea tan discurso? Tan confrontativa. Claro. Yo te dije que estamos en una situación prácticamente de guerra. Que nos estamos jugando el futuro de tus hijos y de mis nietos. ¿A ti te parece que en esa situación dilemática, grave, de vida o muerte, yo puedo andar con paños tibios? ¿Que yo puedo andar con eufemismos? Aquí estamos dirimiendo qué tipo de política queremos hacer. Aquí estamos dirimiendo el destino de los uruguayos para dentro de 50 o 100 años. Yo aquí no puedo andar con paños tibios. Yo acá tengo que decir las cosas como las pienso y como son. Y en mi óptica. ¿Y en un balotaje? No voto, no, no voto. Es todo lo mismo. Yo le llamo punón. Partido único del nuevo orden mundial. A mí tanto me da que gane la calle o que gane Daniel Martínez. ¿Cuál es tu objetivo electoral de cara a octubre? Senado o diputación. Lo más probable es diputación. ¿Y si no llegás, te retirarías de la política o seguirías? Sería un golpe muy duro que después de jugarme tanto y a los 61 años que no hubiera en el Uruguay 30.000 personas que compartieran mi discurso y que me quisieran en la Cámara luchando por la honestidad, la probidad, la patria, la soberanía. Sería un golpe muy duro. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a no cerrar las puertas. No sé exactamente qué haría. Bien. ¿Sabés lo que son los trolls? Sí. Son cuentas falsas. ¿Cuentas falsas? O que están al servicio de personas. ¿Tenés uno? Los bolts también. Los bolts son máquinas. Máquinas. Ahí está. Tenés uno en contra que de hecho se dice Salle L'Oreal. Bueno, Salle L'Oreal. Que ese te pega en todo lo que... Sí, pero con ironía. Y en algunas cosas hasta es chistoso, ¿viste? Hasta que se pasa de la raya y comienza a ridiculizarme. Yo la broma la soporto. Ahora, cuando advierto que es una cosa sistemática, que lo que busca es descalificarme, no tengo más remedio que bloquearlo. Tengo mucho bloqueado. Ah, bloqueás. Ah, sí, tengo mucho bloqueado. Sí, porque... Pero dame un ejemplo de alguien que sentís que te descalifica. Porque vos también golpeás fuerte. ¿Cuándo decís esto es para bloquear? Bueno, yo qué sé. Cuando te ponen, por ejemplo, viejo lesbiano. Varias veces viejo lesbiano. No, sí saben perfectamente bien cuál es mi posición, cuál es mi opción sexual. Saben perfectamente bien cuál es mi posición con respecto a la ideología de género, con respecto a la ley trans. Ahora, se calienta. Porque, claro, la ideología de género tiene aspectos muy peligrosos. Y cuando vi un ataque foribundo, que en un momento no recuerdo por qué fue, me molestó mucho y en la mañana saqué lo de la patota homo lesbocomunista. Que después Fabiana se puso una camiseta y puso el arco iris de los gays con la hoja y el martillo. Claro, esta muchacha no sabía que en la Unión Soviética los mataban. Te das cuenta que el Che Guevara también los ejecutaba. Y que en los comités de base los echaban. Y que en los comités de base los echaban. Nosotros tuvimos una asamblea en el Comité Paz para Todos para expulsar a un homosexual. No saben eso los frenteamplistas actuales. Que no está bien. Es más, tengo familiares homosexuales. Viva la cara de él. O ella. ¿Te das cuenta? Si vos sos homosexual, por ejemplo, o yo soy homosexual. Bueno, es nuestra intimidad. Es lo que te gusta. Lo hacés con lo tuyo. Gustavo, hablábamos hace un rato de la intimidad. Esto también es un tema de intimidad. Sin embargo, no tenés contenido personal. ¿Es una decisión? Sí, es una decisión. Es una decisión. El Twitter es político. ¿Seguís 47.577 cuentas de Twitter? Sí. ¿Seguís a muchos cuentas? No, sí. Ah, pero lo manejás tú solo el Twitter. Sí, sí, lo manejo yo solo. Pero tengo... Una vez estaba en Francia, en París. Y empezaron a hacerse amigos árabes. Pero me entraron como 2.000 árabes. Y mi señor se asustó. Pero no hagas seguidor de los árabes. Nos va a venir la policía. Te van a pensar que sos un terrorista. Ah, eso es una última pregunta que te quiero hacer ahora que me haces esta anécdota. En tu cosmovisión, ¿cómo haces para evitar la paranoia? Eso, ¿no? Te ha sido un árabe, esto es por algo, esto es por algo. Que cada cosa esté atrás, esté hoy en secreto. No, no, no me planteo eso. No me planteo eso. No me planteo eso. Yo sé que estoy escuchado, yo sé que estoy pinchado. No hace falta pincharme, vengo y digo lo que tenga que decir en cualquier lado. A ver, cuando yo tuve la conversación privada con Ayala, que fue el que dicen que amenazó al fiscal general, yo estaba haciendo un asadito en Parque del Plata. Me había tomado unos whisky. Me llama Ayala y era un poco denso en la conversación. Y me pregunta qué opinaba con respecto al nuevo código y me pregunta qué opinaba del colegio de abogados. Y yo me expresé con respecto al colegio de abogados y utilicé una metáfora sexual un poquito incómoda, ¿verdad? Que hace referencia a la felatio. Y me grabaron. Y en un informativo, yo estaba cortando el pasto, sale Blanquita Rodríguez con el audio mío. Y yo con el audio, no tan eufemístico como el que yo te dije ahora, sino con todas las palabras. Y pega y grito a mi señora, vení Gustavo. Y dice, mirá lo que están pasando en el 10. Y ahí aparecía. Y por si fuera poco, el canal 10 ponía subtitulado lo que yo decía del colegio de abogados. Y a los dos o tres días, me cruzo con el presidente del colegio de abogados. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bueno. Ha sido un gusto conocerte. Facundo, un gustazo. Muchas gracias. Muy cómodo me sentí. Me gustó mucho. Muy amable. Todavía tiene un gusto conocerte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!